Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 15 de marzo y hoy este ya está huyendo el título en pantalla Costos y beneficios del sinceramiento. Más allá de lo coyuntural, en esta columna semanal, también en nuestro programa, solemos tratar de ver en un horizonte más lejano que lo inmediato, lo que ha sucedido alrededor de estos días. Por eso hablamos de costos y beneficios del sinceramiento, que lo ha habido, se han registrado esos sinceramientos a lo largo de esta administración de Cambiemos, tanto en lo económico, en lo político y en lo jurídico, y judicial, va de suyo que hasta el momento se han pagado más costos y la pregunta es cuándo se van a ver los beneficios, beneficios que seguramente serán para el mediano y largo plazo. Y tomando como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana, cuando nos planteamos como título puntos de convergencia, cómo y cuándo, nos referíamos cuándo habrá puntos de convergencia entre lo que sí está sucediendo coyunturalmente en lo económico y en lo político en función del turno electoral de octubre próximo. En lo económico también señalábamos hace una semana, y hoy por hoy parece haber coincidencia por parte de los analistas económicos, en que la economía está trazando ya un dibujo de una jota que ha caído, ha tocado piso y está rebotando. Todos estos temas y muchos más, no solamente los de mediano y largo plazo, sino los coyunturales, los tratamos en dos entrevistas que ya están en nuestra página web, con un analista político y con un analista económico. Con Carlos Germano abordamos varias hipótesis. Una de ellas, si el video que se difundió, que protagoniza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el preámbulo a una posible decisión de bajarse de su candidatura. Carlos Germano considera que no, que por una suerte de esencia propia de la expresidenta, de, entre comillas, militante, va a persistir en su intención de presentarse para ser candidata a presidenta, ya sea en una interna que incluya al justicialismo, o no, o solamente por unidad ciudadana. En cuanto al justicialismo, Carlos Germano destaca el nivel creciente que va tomando en la consideración de la opinión pública la figura del ex ministro de Economía, Roberto Lavaña. Y en cuanto al video también, volviendo al expresidente Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Germano considera que en realidad, para sus aspiraciones políticas, para las aspiraciones políticas de la expresidenta, pueden ser un boomerang. En lo económico, tuvimos un diálogo con el economista Miguel Ángel Boggiano, con quien formulamos unas consideraciones sobre una una suerte de waiver. Usted sabe, un waiver en la... en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional es un perdón o una licencia que se ha conocido en esta semana para que la administración económica pueda disponer de dólares para vender en el mercado de cambios y mantener estable el tipo de cambio, lo que lleva a una pregunta sobre una política que se ha repetido con relativo o poco éxito a lo largo de la historia argentina, que es el anclaje del tipo de cambio. Pero además, Boggiano formula una advertencia sobre que hay que prestar mucha atención al plano global. Hace una década, usted recordará, se registraba una crisis económica que fue mundial, global, que fue superada con una importante inyección de crédito y un mantenimiento de tasas de interés bajas. El economista, que fue nuestro interlocutor, considera que nos podemos enfrentar ahora a una suerte de vuelta o consecuencias de esto que ha sucedido en materia internacional y el mundo se puede poner textual difícil. Como verá, en lo global y en lo local, por ahora, hay más incertidumbres que certezas. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.